Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar huyucos. Ingredientes, una libra de huyucos muy bien lavados, sal y pimienta al gusto, una taza de hogao, la receta del hogao la encuentras en el canal, un huevo duro picado y opcional chorizo asado o sofrito picado a gusto. Ponemos a cocinar los huyucos en suficiente cantidad de agua, si lo hacemos en una olla normal se pueden tardar entre 40 a 45 minutos en ablandar, pero si queremos hacer el proceso más rápido podemos colocarlos en otra presión y después de que piten en 10 o 15 minuticos ya están blandos. Cuando los huyucos estén blanditos los sacamos de la olla, los escurrimos y los picamos en rueditas o a gusto. En el recipiente donde los vamos a preparar agregamos el hogao, los huyucos picados, mezclamos, agregamos el huevo, el chorizo, pimienta, mezclamos bien, probamos y si es necesario agregamos un poco más de sal. Recomendación importante, los huyucos se deben lavar bien porque así no quedan con mal sabor. Aquí ya los podemos dejar a fuego medio de 2 a 3 minuticos para que se acaben de conservar y quedan listos para servir.